Trato de andar buscando motivos que me ayuden a olvidar Me pierdo de ti, me siento también al fin por un instante No entiendo por qué me he echado esta maldición por la ventana Dejé marchitar las flores de mi jardín y no quieren retoñar Intento pensar que al fin estoy bien sin ti, que no me dueles más Pero al final estoy otra vez aquí, cantando para ti Y es que está de tu amor que no se va ¿Qué voy a hacer con él si es que tu corazón ya se apagó? No hay nada que me ayude con este dolor que no se va Que me consume y me destruye, que me tira contra el suelo y me asesina sin piedad No puedo echar a nada No, no Empiezo otra vez, me encuentro la vida y yo la veo tan guapa Pateo un balón, me acuerdo del Diego y ya no hay más de sacar No entiendo por qué me he echado esta maldición por la ventana Dejé marchitar las flores de mi jardín y no quieren retoñar Intento pensar que al fin estoy bien sin ti, que no me dueles más Pero al final estoy otra vez aquí, cantando para ti Y es que está de tu amor que no se va ¿Qué voy a hacer con él si es que tu corazón ya se apagó? No hay nada que me ayude con este dolor que no se va Que me consume y me destruye, que me tira contra el suelo y me asesina sin piedad No puedo echarle, no puedo echarle, no puedo echarle, no puedo echarle Y es que está de tu amor que no se va ¿Qué voy a hacer con él si es que tu corazón ya se apagó? No hay nada que me ayude con este dolor que no se va Que me consume y me destruye, que me tira contra el suelo y me asesina sin piedad No puedo echarle, no puedo echarle, no puedo echarle No puedo echarle, no puedo echarle, no puedo echarle, no puedo echarle Gracias por ver el video.